No estaban enterados, lo que había pasado, me sorprendió de que no lo viese a Cueva en el inicio del partido, pero después me enteré porque yo pensé que había sido una táctica del entrenador, pero viejo, o sea, la disciplina es la que tiene que primar para todo en la vida. Puede haber influenciado en el desempeño, en el desarrollo del partido y del equipo, pero es triste, ¿no?, de que momentos tan cruciales, tan importantes, que estas cosas tengan que darse. Pero en fin, no, 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 que yo recuerdo, creo que todos somos grandecitos, somos profesionales y tenemos que encarar las cosas como la misma requiere.